Música Señores, gracias por seguir a esta hora de la mañana. Como les decíamos, colaborando habitualmente con nosotros, ¿te sorprendió lo que pasó ayer? Buenos días. Buenos días, Edith, y buenos días a todos. Bueno, esto va en un escalamiento, un escalamiento prácticamente lógico, porque cuando se detiene, hay una situación, lamentablemente, de carácter personal llevada a asunto de Estado. Una querella entre dos líderes del partido oficial, del partido gobernante, uno presidente del partido, expresidente, y uno actual presidente de la República. Y eso se está llevando a unos niveles de Estado, utilizando la fuerza pública, pero sobre todo, utilizando el prestigio de las instituciones en juego. Es decir, la presidencia, la Cámara de Diputados, la investidura de un representante del poder legislativo, a través del avasallamiento, de la utilización de militares de alto rango, la militarización del Congreso de la República, cosas absolutamente innecesarias para los días que corren. Pero que el gobernante actual entiende que esos símbolos, pues, se prestan a los tipos de caprichos personales que él está tratando de implementar y hacerle pasar a todo el país, pero sobre todo a las instituciones del país que son las que sufren. Tú hablabas anteriormente en el segmento de lo que es, lo delicado que es la credibilidad pública. Para un gobernante y para el orden social en general. ¿Por qué? Porque desde el momento en el que la gente no confía en sus instituciones, entonces empiezan ellos a interactuar con instituciones creadas por ellos mismos, que no tienen ningún tipo de control, y que se supone que hoy en día nosotros estamos en un Estado de Derecho. Me refiero, por ejemplo, a los linchamientos, a las ejecuciones extrajudiciales, en fin. Todos esos elementos que lamentablemente van haciendo de la ley un simple pedazo de papel de la Constitución, una simple alegoría para simposios y congresos académicos, etc. Mientras tanto, la población dominicana sobreviviendo en circunstancias de verdadera calamidad pública. Esto, en el PLD, quizás nadie se esperaba que se llegara a este nivel, pero de alguna manera lo que ha ocurrido ayer hace pensar que este partido va casi camino a una división. Ver al doctor Donel Fernández anoche visitando personas que habían sido agreditas ahí, sentir que así están las cosas. ¿Qué nos advierte esto? O sea, el tema de la revolución podrá... Sí, por eso te digo que va a un escalamiento, porque hace mucho que este tipo de abusos se está cometiendo contra gente que no era del partido oficial. Contra los cañeros, que le sacaron uno a uno. Contra los cañeros, contra la Marcha Verde, por ejemplo, por cómo no recordar aquella situación que se creó alrededor de este hotel que le dicen el Metrico, en la Tiradentes, que se le adjudica a su propiedad a Diandino Peña, cuando se fueron a protestar a un almuerzo que tenía el expresidente Fernández, con muchos ricos de este país. Y los abusos y los atropellos, incluso contra periodistas, hicieron noticia en su momento. Pero cómo no decir ese avasallamiento también contra los manifestantes hace no mucho tiempo, en específico ante la figura de ese dirigente del partido del PST, Jesús Adón, con una carga eléctrica de la policía, que luego eso degeneró en situaciones de salud que finalmente lo llevaron a la muerte. Entonces, el leonelismo está tomando un poquito la medicina con la cual ellos se hicieron del poder y se instalaron en el poder. Pero ahora son supuestamente correligionarios, pero ahí sabemos que lo que hay es socios, que hay un gran interés, no político, sino de negocios, de acceder al poder. O sea, ¿no son defensores de la Constitución? No, por Dios. Ellos hacen con la Constitución, le está sirviendo ahora, como igual que la supuesta campaña de desinformación contra el país en términos del turismo, etc. Todo eso son mecanismos, estrategias, tácticas que utiliza el poder político, en este caso el poder político fuera del poder instituido de Leónel Fernández, para poder entonces, para petarse en eso y decir que están con una legalidad que ellos mismos ayudaron a crear. Yo quiero poner una escena de lo que pasó ayer con la policía. Vimos, habían dos generales, uno de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Defensa, y el otro de la Policía Nacional. El de la Policía es mucho más conocido, aunque el otro también. Tristemente conocido, el segundo. El otro es tristemente conocido y este es portavoz, fue portavoz de la Policía, Matimo Báez Aibara, que lo veíamos ahí, y que incluso le dijeron, aténgase las consecuencias. A mí me recordó mucho cuando pasó lo de Entrentó, que fue en la Liga. Del presidente del Senado. Presidente del Senado, que era Alburquerque. Alburquerque, el mismo que declaró a Joaquín Balaguer, padre de la democracia. Le dijo a... ¿Por qué es lo que te digo? Esto es un circo, sí. Le dijo al que era jefe de la policía, entonces, lo que acaba de hacer este jefe de policía, que no sabemos hasta cuándo será jefe de policía, y duró muy poco. Sí. Porque son de las situaciones donde sitúa a la policía en las patas de los caballos. Yo quiero que veamos esta imagen para que me hables un poco de eso, porque yo me imagino, por ejemplo, que Matimo Báez Aibar no se imaginaba estar en una situación de esa naturaleza. Y vi policías a los que le decían, tú no sabes que este es un diputado. Entonces el policía no sabía qué hacer, porque él está siempre habituado, educado, para dar macanazo a quien tiene que quitar delante. Pero tiene delante a uno que dice ser diputado. Vamos a ver esta. La policía tiene al diputado Marcos Cruz. Miren cómo tienen al diputado Marcos Cruz. ¿Qué másON los diputados son los diputados? Comenzó, explotaron una bomba, lo que ustedes están observando ahora, le tiraron una bomba a los diputados. Quiero retroceder con la imagen del policía para que ustedes vean el detalle. Sí que hay un escenario de mucha tensión, los policías han tirado bombas, pero miren, el diputado tiene al policía agarrado por las ropas. Miren, ustedes ven, el policía está tratando de zafarse. Y eso, vean cómo tiene al diputado el puño. O sea, el diputado, ven, miren, el policía está tratando de zafarse, está rodeado. Miren, y miren cómo la agarría, al final le dicen lo que le dijeron. Entonces, incluso quienes están reportando dicen, miren cómo los policías tienen al diputado. No, el diputado tiene al policía. Ese policía en ese momento incluso le quitaron una macana. O sea, el policía está que quiere zafarse, lo está agarrando y le apunta, como, atrévete a darme que tú verás. También estas escenas se dieron. Y yo me imagino, y no quisiera estar en los pies de ninguno de estos oficiales, sobre todo los oficiales, porque, por ejemplo, el poder político lo tienen a fin de cuentas esta gente. Y son esta gente las que sitúan a instituciones miserables, a las que pagan muy poco, y le hacen de que garante del orden público, y lo ponen en una situación de esa naturaleza. Porque para ellos, obviamente, era una situación ayer de confusión. ¿Qué me dices de esa parte? Bueno, lo primero es que ahí hay dos poderes enfrentados. Está el poder ejecutivo, que es el que da la orden a las fuerzas del orden para actuar. Y ningún diputado representante de otros poderes, si altera de manera injustificada el orden público, que no era el caso, está por encima de la ley y por encima de la autoridad de un reforzador, o hacerse respetar la ley como es un policía. Entonces, a mí lo que me depende es con el policía, que lamentablemente es un infeliz, que como tú dices, de baja graduación, con salarios difíciles, con una... Por eso es que, mira, la policía aquí actúa con violencia, porque sabe que la gente la respeta poco. Porque se han ganado, lamentablemente, como son fuerzas de choque del neoliberalismo, del sistema político, eso siempre hay que conectarlo. Entonces, son las que hacen el trabajo sucio para que la gente limpia, entre comillas, viva bien en este país. Así de clara es lo que está pasando en este país. Un grupito muy pequeño que hace leyes, que paga para quienes hacen las leyes, para mantener a los que hacen las leyes en sus curules, que escolta al presidente en su viaje a China, cuando vienen y vuelven, entonces también le hacen celebraciones en Punta Cana, en los risores de poder económico, que son los que se exclaman, son los que anuncian y sacan una banderita patriotera, cuando supuestamente aquí se están dando situaciones difíciles frente al turismo, y son los que dicen que el que no apoya la contracampaña de propaganda gubernamental y oficialista a favor, porque es para distraer, eso lo sabemos, que es para distraer aquí, a este país, y supuestamente apoyando lo que es el turismo, etc. Por cierto, un modelo turístico lamentablemente que no es para los pobres, no es para los más humildes, es para los empresarios turísticos, que distribuyen muy mal o nada parte de los recursos que, o la gran parte de los recursos que consiguen con sus negocios. Entonces, nosotros tenemos una situación en la que la clase dominante ha hecho de las instituciones del Estado lugares de burla, y tú decías anteriormente cómo la gente reacciona, por ejemplo, ante el caso de David Ortiz, nadie cree en las instituciones, primero lo han hecho muy mal, se confunden entre sí, que si la procuraduría, que si el jefe de la policía te dicen una cosa, luego vuelven para atrás, ¡cantiflesco! Y luego nosotros también la que te dicen por detrás. Exactamente. Porque también debo decir que a todo esto, y sobre todo, por ejemplo, la gente que trabaja en los medios de comunicación, que tiene acceso, sabe que hay funcionarios públicos de esto, o vinculados a las investigaciones, que te adelantan, o que te dicen, mira, se sabe más, pero se quedó acá, o mira esto, o lo que se va a decir. Por eso la mayor parte de los medios estaban en capacidad de decir cuál iba a ser el informe final. Exacto. Entonces, y suele ocurrir, yo lo pongo mucho en los ejemplos, cuando uno va a talleres con gente, sobre todo con gente joven, que tienen dos versiones en la vida. Y es que tú estás haciendo una entrevista, terminas de hacer una entrevista. A mí eso me ha pasado muchas veces, y yo llevo mucho tiempo haciendo muchas entrevistas. Y hacer una entrevista, por ejemplo, a un funcionario, o a una persona del ámbito privado, o lo que sea, y dice con mucha pasión lo que cree, porque yo pienso que esto es así, cuando termina la entrevista, que se apaga la cámara, te dice, mira, yo te voy a decir la verdad. Oye, tú acabas de dar una entrevista contigo, todo lo que dicen... Entonces, ¿la verdad cuál es? ¿Cuál es la verdad? Y entonces el problema de la gente es... Y la gente lo nota, cuando está esa dualidad, la gente lo nota. Yo quisiera comentarles que tenemos una entrevista desde Estados Unidos por la organización de una protesta similar contra la reforma constitucional mañana. Pero quisiera recuperar, para irme a la pausa, después las palabras del presidente de la República, que yo creo que sigue teniendo validez. O sea, y es increíble que rescatar las palabras del presidente sea en sí mismo un acto revolucionario, porque parece que llevarle la contraria a la gente suya, o sea, la palabra tuya se vuelve en tu contra. ¿Qué cosa no? Pero ni siquiera ya tiene ese efecto. Es decir, él está apostando, el presidente de la República está apostando a que el pueblo dominicano, ayudado por todos los medios de propaganda que están a su servicio, que no son de él, pero son de quienes trabajan para él o para quienes él trabaja, es decir, el poder político que trabaja para el poder económico, el poder económico le devuelve favores a través de la censura de los medios de comunicación, sabe muy bien que a este pueblo le han puesto memoria corta. O si le han puesto memoria corta, no le han puesto memoria corta, entonces la palabra no tiene nada que ver. O sea, aquí se habla mucho de posverdad, pero en realidad la palabra presidencial está tan desvalorizada hoy en día que solo sirve para esos puestos que están en juego de poder perderse y los ejecutores tienen que reaccionar a él. Pero la gente no. Entonces la gente sufre las consecuencias, padece las nefastas consecuencias de tener un poder únicamente represivo y no servidor. Entonces le voy a poner al presidente de la República y cuando regresemos seguimos hablando de esto, hablamos con la gente que está en Nueva York y también hablamos de esa palabra del presidente. Vamos con él. Esta reforma es un paso adelante en la madurez de nuestro Estado democrático de derecho, además de una demostración contundente de la capacidad de nuestras fuerzas políticas de dar respuesta a las necesidades del pueblo soberano. A partir de ahora, nuestra democracia se regirá por el modelo que ya ha demostrado su buen funcionamiento en buena parte de las democracias del mundo. Ocho años y nunca más. Es decir, que un presidente solo podrá ser reelegido una vez y luego no podrá postularse más. De esta forma daremos oportunidad tanto a que los gobernantes apliquen realmente su programa de gobierno como a que surjan los necesarios relevos generacionales y los liderazgos alternativos. El 10 de febrero.